Hola, soy Felipe Rueda. Llevo 20 años realizando este tipo de obra. Soy autodidacta y utilizo una técnica mixta a base de materiales como el acero, el aluminio, el plástico, la fibra de carbono y los adhesivos. Mi inspiración la busco de la naturaleza y el entorno que me rodea. La pandemia la pude canalizar a través de producir una nueva línea como es la obra aquí expuesta y estas otras muestras que les presento. Una característica de mis obras es que incluyen reflejos ocultos que afloran al dirigirles rayos de luz desde diferentes ángulos. Mis obras se caracterizan por ser alegres ya que en mis diseños utilizo colores sólidos e intensos. Mi objetivo es tocar el alma de quienes los aprecian para poder, aunque sea en una mínima parte, elevar su estado de ánimo. Si lo logro, para mí es una gran satisfacción. México se ha caracterizado por su gran aportación en el rubro artístico y espero trascender haciendo mis obras mejor, mejor y mejor cada día. Aprovecho para agradecer el que me dieran oportunidad de exponer en estas instalaciones tan bonitas e importantes.